sin soportar tanta lucha pero gloria a Dios porque la verdad es que no temas ni desmayes yo estaré contigo a donde quiera que vayas dice en el libro de Josué cante conmigo le dan aplauso a Jesucristo pero todos alegre, canten a ver si pueden aplaudir un poco más fuerte que si oigan las palmitas va, va, va me reconcluso un poquito más de monitores de la monja levántate y vela no estés tan confiado a ver como dice por el que Jesucristo y pronto me estará por el que si tu veras estás preparando para ir con Cristo a la eternidad como dice por el que Jesucristo a la eternidad ahora todo le plazas quedarte a criar su venido por el que el mundo entero se lamentará por el que el mundo entero se lamentará y será el miedo y en sus interdientes por el que las estrellas me convocan y será gloria de hoy ¡Aleluya! 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 Los ángeles cantan con Cristo en el aire, están preparando un reino eterno, levanta tus ojos hacia el odiente. Los ángeles cantan con Cristo en el aire, están preparando un reino eterno, levanta tus ojos hacia el cielo y hacia el cielo. El sol se oscurece y la tierra tiembla Por ella ya se acerca el juicio final Dicen amén Un poquito más fuerte dicen amén Señor te adoramos Alguien puede levantar su mano y decir gloria a Dios fuerte Si no fuera por el Señor dice ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Y lo sé